Preparados, chicos, mirense a los ojos, tú miran los ojos, tú miran las cejas. Preparados, a ver, ¿cuáles son los colores que identifican a la bandera peruana? Blanco y rojo, respuesta correcta. Tengo el orgullo de ser peruano. Este lunes 27, una fecha importantísima. A través de ATV. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Se va. No, 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 no. Vamos con la siguiente pareja, siguiente enfrentamiento. Se pueden voltear, chicos, ¿ah? Sí, mira quién lo dice. Retírese el gorrito, por favor, señor, por favor. Sí, gracias. Pregunta, ah, no, perdón, escuchen con atención. ¿A qué serie animada pertenece el siguiente soundtrack? ¡Qué bonito! Mario, ¿qué jugó a su mamá? ¿Qué? ¡No! Marco, Marco. Respuesta incorrecta. Ya sabía, tortazo para Biko por un error absurdo. Lo asume como todo un caballero y le cae el tortazo. Ya está. Uy, se molesta. Se la devolvió. Vamos a ver qué pasa. Uy, paloma, fisa y alumbris. Vamos, pregunta, chicas. Más nosotras y concentradas. ¿Cuánto es 150 más 5? 155. Respuesta correcta. ¡Qué inteligencia, caramba! Impresionante, impresionante. ¡Sale humo! Valido la pena los 11 años en el Villamaría. Vamos. Es el turno ahora de Genco del Río y Josh. Señor, por favor, música mucho más, este... ¿Cómo le podríamos decir? Una música temática. Temática. Ante el enfrentamiento de la crema chantilly, que el señor utiliza en sus encuentros amorosos y de la crema chantilly, que el señor se empuja en todos los queques que come diariamente. Manos atrás y concentrados. Por lo general, ¿qué colores usan los lentes 3D? Azul y rojo. ¡Respuesta correcta! ¡Uy, Dios! ¡Ay, mamita santa! Uno nomás, uno, uno, uno. Uno, uno. A ver. No, no, no. Ya, esta es otra cosa, ¿ya? Es una temporada. Listo. Tortazo. Tortazo. Muy bien. De parte de Genco para Joshua. Es el turno ahora de Lucía y la China. La China y... ¡Vamos! ¡Pregunta! La China que está demostrando ser una buena competidora de a poquitos. Y la pregunta es... ¿A qué película pertenece la siguiente canción? Titanic. ¡Respuesta correcta! Lucía, ven para acá. Además, Lucía ni siquiera estaba con las manos atrás tampoco. Te la quitó porque te la ganó, te la ganó. No te la quitó, te la ganó. Es que te... Dejate tirar el tortazo. Vaya, 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 vaya. Lucía, no se mueva. China, rápido. ¡Diábelo! ¡Toma! Muy bien, vamos. Siente enfrentamiento. ¿Quiénes vienen? Pregunta. De Amil y Karen. A ver. Chicas, manos atrás y concentradas. Antónimo de zurdo. Tiestro. ¡Respuesta correcta! ¡Respuesta correcta! Antónimo de zurdo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Oye, sonó. Sonó, ¿eh? Está bien, está bien. Se sacó toda la bronca por haber perdido en todas las demás. ¡Uy! Te hago recordar la que has perdido tú, después la he ganado yo, y hemos estado ahí dándonos. ¿Eh? Cuando alguien tira algo de esa manera, es porque tiene bronquita. No tengo por qué tenerte bronca. Ha sido impulso, pero no te he lastimado. Sé medir la fuerza y jamás lastimaría a una compañera. ¡Cuánta condescendencia! ¡Tanta dulzura me paraba! Lo que falta, esta dulzura, le falta a tu relación. ¡Más dulzura! ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Uy! ¡Más metida que cucharita de hospital, caramba! ¡Uy! ¡Dios santo! Enfermita, le dijo. No soy metida, pero desde que entré acá, realmente a mí me dijeron que todos se llevaban bien. Sin embargo, a mí me daría vergüenza tratar a mi novio como una alfombra. ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Mala, mala, le digo. Mala, mala. ¡Esta competencia se la lleva el equipo rojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay!